asesinan a joven de 25 años en carolina a eso de las 9 47 pm de ayer agentes adscrito al precinto de carolina azul localizaron el cadáver baleado de un hombre en el asiento del conductor en un automóvil toyota canry color gris claro en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la avenida calderón en carolina según la información preliminar a través de la radio frecuencia alertaron a las autoridades sobre detonaciones en el mencionado lugar al llegar las unidades de la policía de puerto rico encontraron el cuerpo baleado del hombre en el carro el motivo del crimen de kevin en mil días como este 25 años quien era vecino de carolina no ha sido determinado poseía expediente criminal por violación a la ley de sustancias controladas las puertas del lado derecho del automóvil estaban abiertas y en el pavimento se ocupó un billete de 20 dólares en la escena también se ocuparon como evidencia gasquillo de calibre 9 milímetros el fiscal carlos ramos ordenó el levantamiento del cadáver y y y y y y y y y